Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal famosos. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado especialmente para ti. Comencemos. Moni Vidente. Cristiano Ronaldo se separará de Georgina por ser gay. Cristiano Ronaldo está en boca de todos al ser blanco de las predicciones de Moni Vidente quien aseguró que el futbolista tiene una relación sentimental con otro hombre y lo dimos a conocer anteriormente en tu canal famosos. Moni Vidente se convirtió en tendencia debido a sus polémicas declaraciones en las que abordó la supuesta homosexualidad del astro portugués Cristiano Ronaldo. La cubana afirmó que el futbolista sostiene una relación romántica con un deportista italiano, pero lo más controvertido es que Georgina Rodríguez, pareja de CR7, está al tanto de todo esto. En su predicción, Moni Vidente aseguró que Cristiano está teniendo un romance con un futbolista italiano, Georgina lo sabe pero le está dando permiso, fue la contundente declaración de la vidente. CR7 y Rodríguez se conocieron en 2016, mientras el portugués militaba en el Real Madrid y se conocieron en una tienda de Madrid en donde la Argentina trabajaba como dependiente. Por otro lado, la famosa astróloga aseguró que Cristiano tendrá otro hijo con yo. Georgina y Cristiano se conocieron en junio de 2016, cuando ella trabajaba en una de tienda Gucci en el centro de Madrid a la que el jugador acudió para un evento. A las pocas semanas, hicieron un viaje de incógnito al Disney de París junto a unos amigos y desde allí su relación se fortaleció. Cristiano Ronaldo muestra sensibilidad humana. En días recientes, el futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja demostraron una vez más su sensibilidad humana al ayudar a un niño enfermo de cáncer. El portugués y yo decidieron solventar los gastos del tratamiento de Tomás, un niño de siete años en Portugal que fue diagnosticado con un neuroblastoma, cáncer originado desde células malignas en las glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal. Por su parte, Georgina es embajadora de la Fundación Nuevo Futuro, organización que trabaja en el ámbito de la protección infantil desde hace años. No es la primera vez que CR7 hace una noble donación a personas que lo necesitan. En el 2014, Cristiano Ronaldo se hizo cargo del costo de la operación de Eric Ortiz Cruz, un bebé de 10 meses afectado de una displasia cortical, un trastorno cerebral que le provoca varios ataques epilépticos durante el día, una cirugía estimada en 60.000 euros. Además, en 2012, junto con su agente Jorge Méndez, el futbolista portugués también pagó el tratamiento de Nujacet, un niño con cáncer. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.